¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer una de las, espero, muchas recetas que se pueden hacer con atún Específicamente vamos a utilizar medallón de atún Para que no te pase lo que le pasa a muchos Que está bien caro y le sale duro Hoy vamos a hacer una de mis recetas favoritas con atún Hay muchas carnitas de atún ¿Cómo no? Bueno, aquí tenemos el medallón de atún Está congelado, eh Casi que yo lo ocupo congelado o semi-congelado Porque eso nos permite cortarlo mejor Tú vas a tomar tu medallón de atún Y aprovechando que está congelado es muchísimo más fácil partirlo Mira nomás, como motosierra Ya que está bien delineado Entonces lo vamos a cortar en cuadros Esta recta es mega fácil Mira Lo que queremos son este cuadro de este tamaño Está fácil, ¿no? Luego entonces vamos a poner a... Vamos a poner nuestro atún en un bowl Porque aquí lo vamos a marinar Ya que tenemos cortado nuestro atún Lo vamos a marinar Entonces aquí le vamos a poner el jugo de un limón O de medio limón Pues obviamente va a depender de cuánto atún hagas, ¿no? Este es como para una persona Una... vamos a hacerlo para un... para un tragón Jugo de naranja natural Sal Y pimienta Si le quisieras poner, por ejemplo, aquí Que ajo en polvo Paprika Ahí se lo pone Yo lo voy a dejar así porque quiero que sepa atún Mientras se marina nuestro... nuestro atún Me voy a hacer una sal... A ver, es opcional, ¿no? Pero pues sí Sí me voy a hacer una sal zurria Vamos a poner cuatro chiles... este... cuatro chiles, ¿eh? Mira nomás qué chiles tan raros Cuatro tomates verdes Tres chiles de árbol Le vamos a poner un diente de ajo Y un pedacito de cebolla Mira, así porque es poquito Ahora voy a hacer poquita salsa Es como para un taco, ¿no? Hay que tener un montón de cuidado con los tomates ¿A qué me refiero? A que si ustedes ven que de la mitad Mira cómo aquí de la mitad Ay, a ver si le alcanza a captar la cámara De aquí está cocido Pero de acá está crudo Ese es el punto ideal de los tomates Porque si los dejan cocerse y recocerse y recocerse Les va a pasar algo que... muy común, ¿no? Se me amargó la salsa Entonces esto... esto es por el sobrecocimiento Esto estuvo como cinco minutos No puede estar muy recocido Entonces ya lo voy a sacar de la lumbre Y vamos a poner los tomates en la licuadora Pero si se fijan, no le estoy poniendo agua Ese es otro trucazo Para que les quede bien la salsa Vamos a poner todo, pero sin agua ¿Ahí está? Le vamos a poner tantita sal De grano Y lo licuamos A licuar A licuar Ahí está, papá Nos va a quedar... tenemos una sencilla, ¿eh? Tenemos una muy sencilla Salsita verde Pero pues... Salsita verde, pero de chilito de árbol Porque no me quiero mega enchilar Bueno, entonces por acá Tenemos nuestro pes... nuestro pescado, ¿eh? Nuestro atún marinado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a quitar el exceso de líquido Por no decir agua Porque pues es el jugazo Lo vamos a poner por acá Eso te sirve porque si quieres hacer otros Pues ahí los marinas, ¿no? Ahí la ahorras Pero me voy a hacer ese marino Ahí está En este punto, si quieres Aquí es cuando me gusta ponerle ajo Ajo en polvo Ajo, pero no le vayan a poner sal con ajo Porque sabe gacha Le vamos a poner su ajorro Y si quieres Y puedes Puedes Porque pues a lo mejor andan a dieta Le van a poner harina ¿Para qué le estoy poniendo harina? Me preguntarán Para quitarle el... El exceso de humedad Porque pues obviamente Vamos a hacer unas carnitas Pues las carnitas van fritas Ahí está Se va a ver algo más o menos así Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a calentar aceite Lo ideal sería que le hicieras deep fry Pero pues tampoco vale la pena Como gastar tantísimo aceite Si te vas a hacer uno o dos Entonces, así como va Vamos a poner a freír nuestros... Nuestros bites ¡Ay! Pero qué delicioso Y esto no puede durar mucho Porque no queremos un atún Extracocido Pues mientras menos tiempo lo dejes Esto es de rapidísimo Solo quiero que se cueza la parte de afuera De adentro quiero que quede Suave, crudo incluso Entonces mira, así rápido Mira cómo se ve Se ve rosita Yo no me estoy llevando ni un minuto En hacer esto Ahí está Listo, ya acabé Aquí lo puse en esto Porque necesito que se le quite El exceso de aceite Si no se va a hacer como mazudón Y entonces Como si de un experto en tacos Se tratase Vamos a tomar nuestra tortilla ¡Ay! Dios mío Aparte el olor de la tortilla Ya es recién calentada Me acaba de abrir el apetito Mal plan Mal plan Mira, estoy utilizando un O sea, esto es para un taco Y esto que tenemos por acá Esto es lo de un medallón O sea, me va a alcanzar como para unos Tres o cuatro tacos Ya si los hago bien Bien chiquitos, ¿no? Entonces a mi tacazo le vamos a poner ¡Ay! Dios mío, qué rico ¡Qué increíble! Su cebolla y su cilantro Cuál taco de carnukis Y le vamos a poner su limón Obviamente No te pases de lanza Con el antojo de esto, ¿eh? Y acá tenemos la salsa La salsa verde Algo me dice que no me quedó picosa Pero eso ahorita lo vamos a ver ¡Hijo de su madre! ¡Qué rico se ve esto! Y así queda mi taco ¡Ay! Quiero mi taco Taco de atún No me lo vayan a calentar mucho Porque el medallón de atún Se pone duro bien rápido Esta pequeña parte de mi vida Se llama felicidad Si escuchan un Es la lavadora Estoy lavando mis calzones ¡Ya nos exhibiste! Mira, lavando y tragando, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico se ve esto! ¡Ay, por Dios! Un taco delicioso No va a poner más limón Yo soy muy limonera No va a poner más limón Digo, ya lo preparamos Pero pues aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Hay un montón de salsas Que se pueden utilizar Pero bueno Esta es la idea Ahí les estoy dando la idea A ver Yo les voy a decir Qué tal sabe ¡Hijo de su madre! ¡Mmm! 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 No pico nada Todavía estaba preocupada Así de ¡Uy! ¡Tres chiles de árbol! ¡Uy! ¡No me voy a enchilar! ¡Mmm! ¡Mmm! El solo hecho De morderle una tortilla Con cilantro y cebolla ¡Pum! Pero déjenme decirles Que la carne O sea El atún Está súper suavecito Pero vieron que no O sea No te tardas Tienes que tardarte Un minuto Si tienen freidora No de aire Freidora de papas Es donde Tienen un aceite Que tiene años Y siglos Y el aceite Está negro Háganlo ahí Marrano Pero sabroso ¡Mmm! Dios mío Le quiero poner más Más limón Le dimos una pasada Bien rápida En el aceite Y el aceite Estaba bien caliente Entonces lo que tuvimos Fue una especie Como de Costa Semicrujiente Que te da esa misma satisfacción De cuando estás comiendo Los pescados fritos ¡Ah! Es esa misma satisfacción Y este es un taco Que no quiero que se acabe O sea Como que dices Eventualmente se me va a acabar Pero también te da felicidad Saber Que te puedes preparar otro ¡Aso! Mira ¡Ah! Y digo No es que le falte sal Pero como buena Traga tacos No sé por qué Pero los tacos Así con limón Siempre se les echa sal No la necesita Pero es que somos necios Esto Me hace muy feliz Este taco En este momento Me hace muy feliz No le hace falta nada Quizás si le quisieran poner aguacate Pero como son carnitas Obviamente se sabe A la naranja Como al marinado Que tiene Y la carne está bien suavecita Este es un tip que les doy Por si hacen atún No lo deben de poner a cocer mucho Porque si no Se les hace bien duro Que tristeza me da Que ya se me acabó un taco Pero ve todo lo que me queda acá Esto Es nada más un medallón Se salen unos buenos Los que tres taquitos Con una cervecita Si tú que me estás viendo Tienes padre O tú eres padre Y quieres algo Algo de comer padre ¡Ja, ja, ja! Hizo beso sin esfuerzo ¡Ay, yo soy el padre Y voy a comer algo bien padre! ¡Ja, ja! Es un poeta ¡Ja, ja! ¡Es un poeta! Mándale este video a tus hijas O hijos Ahora te voy a tener que hacer otro Ya, no me importa No me resisto Las ganas Mira, no me resisto Las ganas ¿Ve cómo se hace? Es una como Como, como Costrita Está bien, solo está la carne De preferencia tiene que quedar Como cruda Como si la quisieras cruda Pero está, está perfecta Y así es como Con un taco en la panza Con un kilo de satisfacción Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Si les gustó Recuerden que le pueden dar click Al botoncito rojo de abajo Que dice suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta la deliciosa Y atunosa Comunidad de su hogar Y de su celular Yo soy Marisol Pink Devoradora internacional De todo tipo de tacos Cuídense mucho No olviden No olviden No olviden Que los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video Tragando tacos deliciosos Muah Muah ¡Suscríbete al canal!